La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga Estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar y dijo Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy hay personas que discuten y dicen Que los templos, como el que tenemos al fondo El del Seminario Mayor de Manizales Que los templos deben desaparecer Que porque basta orar en mi casa, en mi familia A puerta cerrada, lo dice también el Evangelio Pero que los templos ya han pasado Pero resulta que el Evangelio de hoy nos muestra algo contundente Jesús iba al templo de aquella época Que era la sinagoga Y más tarde entró al templo de Jerusalén Y entraba a orar A leer la palabra A tener conversación y diálogo espiritual con los demás Por lo tanto, el templo debe seguir siendo como un fortín Como un faro en el camino Por eso, tu parroquia con su templo Debes quererla Debes amarla Y cuidarla Y ojalá Que siempre estés allí Que estés yendo Al menos El día domingo Para alabar Para que como Jesús Abras tu oración a la palabra Y escuches su palabra Maravillosa Estupenda Para que sepas Que lo dijo Jesús Hoy se cumple esta palabra Que en Jesucristo entonces Es verdad No necesitamos del templo físico Pero que nos sirve Nos sirve ¿Verdad? Para vivir no necesitas tu casa Porque puedes vivir en una cueva O no sé dónde Pero si la tienes Cuanto mejor Por eso entonces Señor Gracias Por los que cuidan nuestros templos Gracias por aquellos Que los planifican Edifican Mantienen Sostienen Gracias Gracias por aquellos Que vamos a los templos ¿Para qué? Para tener oasis Para tener momentos de tu amor Señor Gracias Porque a través de tu evangelio Vamos comprendiendo cada día mejor Todas Las cosas fortuitas E importantes de la vida El Señor te bendiga Y te guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén